Hola chicos, una maravillosa, feliz y bendecida vida. Estamos en una noche donde el reto del día era muy especial. Y todos son especiales, yo lo sé, pero el de esta noche es un reto donde tal vez es la base de muchas cosas para poder ser feliz. Y es aprender a ponerle entusiasmo a la vida. Ahora, dicen que la palabra entusiasmo viene de tres palabras, de tres, ¿cómo se llamará? vocablos latinos. Uno de ellos es dentro y el otro mí y el otro Dios, Dios dentro de mí. No importa cómo lo llames, no importa cuál sea la idea de Dios que tú tengas, es poder comprender que cuando tú vives la vida con entusiasmo, la vives con ganas de vivir. Con ganas de poder disfrutar la vida, de gozarte las cosas que la vida realmente te pongas. Cuántos de nosotros le ponemos entusiasmo a nuestra vida, cuántos de nosotros hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas, vivimos las cosas porque tenemos que vivirlas, estamos con la gente porque tenemos que estar. Y normalmente nuestra vida se vuelve una obligación. Cuántos de nosotros realmente nos levantamos y le ponemos pasión, le ponemos gusto, le ponemos amor, le ponemos alegría. Ese es el verdadero secreto de vivir. Por eso mi invitación es esa, mi invitación es para que esta noche, o mañana, o en el momento que quieras, tome la decisión y te comprometas contigo para vivir tu vida con entusiasmo. Cuando ya no haces las cosas porque quieres, eh perdón porque tienes y no porque quieres, porque realmente lo deseas, porque le pones amor y pasión a tu vida, tu vida realmente comienza a cambiar. Por eso esta noche, cuando cierres tus ojos o mañana, cuando los abras o en el curso del día, date un minuto simplemente para conectarte contigo, mirarte adentro y decir, yo me comprometo a vivir mi vida con entusiasmo. Me comprometo a sacarle jugo a mi vida, disfrutarla, gozarla, ponerle alegría, ponerle pasión y vivirla de la mejor manera posible. Así que disfruta tu vida, recuerda, ser feliz es una opción, es una opción personal, es una decisión propia, es un estilo de vida, pero simplemente es la decisión que puedes tomar si realmente quieres sacarle provecho a tu vida. Los quiero mucho, que tengan una maravillosa noche, un feliz amanecer, una maravillosa vida y mañana, mañana será otro día para ser feliz. Pórtense felices. Un beso para todos.